¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es un bioma que me ha gustado mucho, aun por su forma de ser, bueno, que está un poco extraño y aparte que tenemos al ladito una, creo que este es el bioma de Taiga, no sé, la Mega Taiga o algo así. No sé cuál sea, no sé si sea esa, pero aún así ya saben que tenemos dos biomas aquí muy buenos, la verdad este bioma es que está muy raro, muy bueno. Tenemos aquí, creo que por acá había una, si ve, como se ve, se ve muy extraño, por acá tenemos esta partecita que me gustaría aquí, yo estoy seguro que si nos ponemos aquí a minar o no sé, encontraremos lo que sería una cueva de la misma actualización, pero aún así tenemos aquí lo que sería nieve, mira por aquí hay agua, no hay cueva, pero ve esta torre, es como si fuera una torre de nieve, es como, o sea, está muy bien hecho este, digo, está muy, muy padre esta semilla, me gustó bastante. A los fans de la nieve, se los traigo aquí y ya saben que si quieren más semillas, más Minecraft 0.9.0, ya saben en dónde encontrarlo aquí en el canal. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, espero que les haya gustado, no olviden darle like, comentar y suscribirse y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.